El presidente López Obrador ha sido polémico en sus declaraciones sobre el papel que juega el ejército dentro de su gobierno. Sin embargo, ¿qué pasará si Claudia Sheinbaum llega al poder? Bueno, pues la candidata, que hasta el momento de publicado este video se mantiene como puntera, tiene la intención de evaluar el papel de los militares en las corporaciones que han sido puestas bajo su control, como la nueva aerolínea estatal y un segmento del Tren Maya. Tenemos que evaluar cómo está funcionando y en cualquier caso cambiar la situación. Y es que cabe destacar que con López Obrador se dio una expansión del poder y alcance de los militares, que los ha dejado más ricos y más grandes que nunca. Y bueno, la realidad es que si gana Sheinbaum tendrá opciones limitadas para controlar a las Fuerzas Armadas, ya que en el 2022 López Obrador cambió la constitución para permitir que los militares se encargaran de la seguridad pública hasta, al menos, el 2028. Y ahora, ¿qué pasará con la Guardia Nacional? ¿Claudia Sheinbaum querrá seguir con la idea de Obrador para hacer que las Fuerzas de Seguridad pasen a manos del Ejército? Pues todo parece indicar que sí, ya que mencionó en su participación en la convención bancaria realizada en Acapulco que la Guardia Nacional debería pasar a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, siguiendo la línea de Obrador. Sin embargo, argumentó que tener a la Guardia Nacional bajo la Sedena no la convertiría automáticamente en una institución militar. Y bueno, respecto a la participación del Ejército en obras emblemáticas, Sheinbaum recalcó que el crecimiento en la construcción visto en los últimos seis años se debió tanto al Ejército como a las empresas privadas que participan en el Tren Maya y otros megaproyectos creados durante la administración de AMLO. Y es que, en los últimos meses, el gobierno de AMLO ha asignado aeropuertos civiles a la paraestatal Olmeca Maya Mexica, que ha obtenido el control formal de los aeropuertos como el AIFA, Uruapan, Ixtepec, Chetumal, Puebla, Palenque, Ciudad Victoria, Campeche y Nogales. ¿Quién es la empresa Olmeca Maya Mexica? Pues es nada más y nada menos que una empresa militar que tiene como objetivo construir, administrar y mantener los aeropuertos que ya se le concesionaron, así como un tramo del Tren Maya. Esta empresa creada en el 2023 está constituida por ingenieros militares y el 75% de las ganancias de esta empresa estarán designadas al pago de las pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Ahora cuéntanos, ¿qué opinas de estas declaraciones de Sheinbaum? ¿Qué crees que pase con el papel hegemónico que AMLO le está brindando al ejército? Te leemos.